Más allá de las apreciaciones que se puedan tener respecto de las consecuencias del estallido, y yo espero y tengo fe de que el nuevo proceso constituyente que se está llevando adelante en las conversaciones en el Congreso va a llegar a buen puerto y nos va a permitir tener una constitución de la cual nos sintamos todos y todas orgullosas. No tengo ninguna duda de que no podemos olvidar el motivo central que estaba detrás del malestar. Ese malestar sigue ahí presente. Ese malestar sigue ahí presente. Y me voy a atrever con algo. Quienes triunfaron o quienes defendieron la opción rechazo en el reciente plebiscito constitucional no cometan el mismo error que cometimos desde nuestro sector cuando tuvimos el plebiscito de entrada. En el sentido de creer que los péndulos son permanentes. De que las variaciones del péndulo son permanentes. Tenemos que encontrar el equilibrio. Y yo creo que, por lo menos por lo que se conversaba ayer en materia constitucional, se está avanzando en esa dirección. Y yo creo que ahí todos tenemos que ser autocríticos respecto de lo aprendido en el último tiempo y poder sacar este proceso adelante porque necesitamos más cohesión social. Un país sin cohesión social, una sociedad segregada como es la nuestra, revienta. Y ese es el objetivo y el sentido más profundo de la reforma tributaria.